Bueno pues este es un video de como alinear más o menos los faros, las luces bajas de uno en bora. En este caso ya lo acabo de hacer, no más porque el video se me estaba olvidando hacer, como le hice. Bueno me vine y usé aquí de estos dos, este es uno plano y este es una llave allen básicamente, la punta. Yo usé un desarmador, la llave allen tiene que funcionar también, yo no la tengo pero igual. Entonces nada más con mis ojos lo hice, es mejor trazar una línea en cruz, una línea así en cruz. A nivel, que el suelo esté a nivel, una distancia más, todavía más de la pared para que se mire bien. Y aquí están los, donde se ajustan. Es aquí mero, este. Aquí es para izquierda, abrirlas y cerrarlas un poquito. Y acá adentro está el otro. Este tenía una tapadera y yo se la quité con uno plano. Bueno, entonces, este las hace que se abran o se cierren y este de allá las hace que se levanten o se bajen. Entonces, ese es el lado y este lado. Ahorita los voy a dejar así, un más o menos. Y pues, más que nada, si ustedes querían saber dónde está y dónde ajustarlas, es ahí. Ahí se mira. Y así es. Bueno, pues ahí queda el video. Espero les haya servido. Ya lo había hecho, pero dije, bueno, déjame capturarlo para compartirlo. Así queda. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!